Porque conozco la poesía de Roberto desde hace muchos años. Creo que desde la primera vez que me invitara en la Patagonia, en Puerto Madre, a participar de un espectáculo de poesía y teatro. Es decir, creo que conozco su obra desde el comienzo de esa obra. Y ahora él reúne su poesía, como es el sueño de todo poeta, en un solo volumen. Que seguramente quedará corto, porque es un hombre con muchos años para vivir y con mucha poesía para crear. Y aquí está reunido lo que él ha escrito desde 1996 hasta estos tiempos. De 15, 16 años de transitar, la poesía es una huella, una huella en nuestra alma, pero también una huella en la cultura de nuestro país. Y insisto, creo que es el sueño de todos, tarde o temprano, cada uno juntar su propia Biblia con toda la poesía que haya podido generar en el mundo. Pero como son 15 o más años de poesía los que acompañan a Roberto, también es cierto que como nuestra propia vida y nuestra vida en el mundo y el mundo en la totalidad de la existencia, los caminos son diferentes, las experiencias son múltiples, los dolores están recorriendo el tránsito y como alguna vez dijera el filósofo Espinosa, estamos simultáneamente marcados por nuestras pasiones tristes y por nuestras pasiones alegres. Esas pasiones que mueven la existencia y en tanto mueven la existencia, mueven el símbolo mayor de la existencia que es la poesía. Todo poeta, quiera lo o no, con su lenguaje desde donde él parte, enfrenta a los dos grandes desafíos, la vida y la muerte. Nacemos con la muerte sobre nosotros y qué hacer con esa muerte. Los dioses que inventaron la muerte o los hombres que inventaron la muerte tuvieron un último gesto de piedad, de amor o de sabiduría. Permitir que esos mismos hombres, porque creo que la poesía fue creada por los seres humanos, darnos la última respuesta ante la angustia de la finitud y a caballo de la más gigantesca necesidad humana. poder mirarnos en los ojos del otro, ser amado por un otro. Creo que todo verdadero poeta no ansía nada más que eso. A veces no puedo terminar de entender a Freud cuando explica que los seres humanos hacen arte y por eso no los respeta por el solo deseo de ser amados. Yo sí que los respeto. No soy Freud, no disputo con él, pero creo que si la condición humana es la búsqueda de que alguien nos ame, está muy bien entonces ser poetas o escritor o pintor o practicar cualquiera de las distintas formas del arte. ¿Qué hacer con nuestra vida si nadie nos ama? Este libro es una búsqueda del amor del sujeto al sujeto pero también es una búsqueda desde donde la subjetividad se abre al conjunto social. Y estos no son problemas dilemáticos. O alguna vez dijera mi entrañable amigo recientemente fallecido, para mí el mayor poeta, el mayor filósofo que dio en nuestro país, León Rosigna, es posible sostener que la poesía social empieza cuando se termina la poesía de la subjetividad. Está bien lo que dijo León, pero como a mí me gustaba disputar mucho con él, yo podría también agregar en dónde se diferencia la subjetividad de lo que es social. yo creo que no hay una diferencia porque el que entiende lo social por fuera de la subjetividad entiende un ente social muerto y el que entiende lo individual por fuera del resto de los seres humanos más bien creo que no nació al mundo para amar sino para olvidar. por suerte Roberto creo que nació al mundo para amar y ama su vida ama la vida de los que lo rodean ama la vida de los que conoció y ya lo están ama la vida de los que sufren ama la vida de los que nacieron en este país quizás en un tiempo equivocado porque era un mundo que no los esperaba hablo de los pobres entre los pobres yo creo que el amor no existe sino cuando cada ser humano puede tener un momento de plenitud en esta vida sino nada tiene sentido y tal vez mucho más que la política en definitiva lo que da sentido a la existencia humana es la poesía eso es lo que me deja a mí haber leído con mucho cuidado y con mucha pasión los poemas de mi extrañable amigo Roberto Goitman a quien hoy celebramos porque es una celebración que pueda presentar un libro donde junta más de 15 años de vida o mejor dicho 15 años de poesía en la poesía muchas gracias aplausos aplausos de la poesía de la poesía